Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal, yo soy Jeka, espero que estén súper súper bien Como vieron en el título del vídeo, estoy en Estambul, Turquía Este era un lugar que teníamos demasiadas ganas de venir y se dio la oportunidad, gracias a Dios, y estamos acá A ver, ay, nosotros contratamos un tour, conseguí el tour por internet, vi buenos reviews y bueno, lo contratamos Vamos a ver cómo me va el tema grabando, porque saben que con los tours, uno es el tiempo de uno, es el tiempo del programa Entonces, espero tener espacio en donde yo me pueda parar tranquilita al conversar con ustedes sobre lo que estoy viendo, lo que estoy visitando Les mando un beso gigante y vamos a comenzar Estambul es una ciudad transcontinental, ubicada en el estrecho del Bósforo, que separa a Europa y Asia, entre el mar Mármara y el mar Negro Hasta el año 330 se le denominó Bizancio y posteriormente, en 1453, Constantinopla Como sabemos, su actual denominación es Estambul y esta le fue otorgada el 28 de marzo de 1930 La gran mayoría de su población es de confesión musulmana, con minorías de cristianos y judíos En 1985, su centro histórico fue seleccionado por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad Nuestra primera parada del día fue el antiguo hipódromo, anteriormente llamado Hipódromo de Constantinopla Este fue el centro social y deportivo de la ciudad Dentro de las actividades más populares se encontraban las carreras de carros, los cuales eran tirados por dos o cuatro caballos Además de las carreras, el hipódromo se utilizaba como escenario de bailarines, músicos y circos Este hipódromo fue construido en el año 200 d.C. por Séptimo Severo Aunque fue Constantino el Grande, fundador de la ciudad, quien lo amplió y lo embelleció En su época de máximo esplendor, este espacio deportivo podía acoger a la increíble cifra de 100.000 espectadores Este es el llamado Obelisco de Teodosio Este obelisco es el monumento más antiguo de Estambul, con más de 3.500 años y tiene sus orígenes en Egipto Este fue construido por el faraón Tutmosis II como objeto conmemorativo de una de sus batallas Y posteriormente fue transportado a la ciudad donde hoy se encuentra Tiene una altura de 20 metros y pesa alrededor de 300 toneladas Caminando un poquito más por el centro histórico, llegamos a la Mezquita Azul Es importante contarles que para entrar a la Mezquita Azul, las mujeres deben cubrirse la cabeza con un pañuelo Y tanto hombres y mujeres deben usar prendas que estén más abajo de la rodilla y entrar descalzo En este momento mi guía me está ayudando a colocarme el pañuelo porque como saben yo soy un poquito inexperta La Mezquita Azul fue inaugurada en 1617, seis meses antes de la muerte del sultán Ahmed I Quien ordenó su construcción para apaciguar a Allah tras la derrota de sus ejércitos Durante la construcción de la Mezquita Azul se desataron dos polémicas Una fue provocada por las características de su construcción ya que contaba con seis minaretes Y hasta esa época la única mezquita con esa cantidad de minaretes era la Meca Por lo que pudo representar una ofensa para algunos fieles Esta tensión se resolvió cuando se le agregó un séptimo minarete a la Meca La segunda polémica fue provocada por la duda respecto a los recursos utilizados para la construcción de este imponente edificio Sobre todo considerando que fue realizado en épocas de derrotas Aparentemente la fuente de los fondos utilizados no era la destinada para este tipo de construcciones Y por último, ¿por qué azul? Porque hay más de 20.000 azulejos de color azul que adornan la cúpula y la parte superior de la mezquita Todos los azulejos fueron llevados de la ciudad de Izmir La iluminación de la mezquita proviene de sus más de 200 vidrieras y de lámparas de araña que cuelgan del techo Pudimos ver muy poco porque lo están restaurando y lo que vieron en las columnas es papel tapiz Y bueno, hubo un momento que dentro se me cayó el pañuelo para atrás y me asusté Y yo, ay perdón, 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 me tapé Porque obviamente así tú no practiques una religión hay que ser respetuoso en el sitio donde estás Este día fue denso pero sabroso Es por eso que he decidido dividir este video en dos partes Para que no se me hago bien con tanta información Pero se las quiero contar todas Entonces vamos a finalizar el video de hoy con Santa Sofía Como ya sabemos, Estambul fue Constantinopla, la gran capital del Imperio Bizantino Santa Sofía fue ideada como un reflejo del Imperio Bizantino y su gran poder Esta se finalizó por órdenes del emperador Justiniano I en el año 537 Desde entonces y hasta 1453 este templo actuó como basílica cristiana y sede de la iglesia ortodoxa oriental Con la caída del Imperio Bizantino en 1453 Constantinopla se rebautizó como Estambul y pasó a estar bajo el dominio otomano Como consecuencia Santa Sofía se convirtió en una mezquita Con el nacimiento de la República de Turquía llegó el mandato de Mustafa Kemal Ataturk Quien con la idea de honrar los legados de todas las civilizaciones que formaron a la nación Ordenó que Santa Sofía se convirtiera en un museo en 1935 Este decreto fue un ejemplo de como el valor artístico y cultural de un monumento Se puede celebrar por encima de cualquier conflicto religioso Un símbolo de respeto y conciliación que en 1985 se convirtió en el patrimonio de la humanidad por la UNESCO Pero a partir del 2020 el presidente actual la convirtió de nuevo en mezquita ¡Gracias!